Platíquenos un poco de lo que es la Madrid y Asociados y el esfuerzo que realizan por intercambiar este tipo de información. Bueno, la Madrid y Asociados nace hace 15 años y nuestro centro de negocios ha sido siempre los eventos de especialidad. Entonces, nosotros lo único que hacemos es ser un enlace entre oferentes y demandantes, en este caso de servicios y productos publicitarios. La gente siempre quiere innovar, la gente siempre quiere comunicar, desde, como bien mencionas, la antigüedad, las pinturas rupestres y demás, hasta, digamos, las nuevas tecnologías, los móviles. De hecho, los avances tecnológicos más recientes se han descubierto un poquito en base a comunicar. Entonces, pues todos estos productos y servicios en sus diferentes ámbitos, las artes gráficas, el punto de venta, los artículos promocionales, el bordado, el textil, todo esto está involucrado en el mundo publicitario. Y nosotros en la exposición lo que hacemos es colocar el mayor número de oferentes que tienen estos vanguardias, que tienen estas nuevas tecnologías, para que los usuarios, las marcas, las agencias, las empresas, los hospitales, todo el mundo que necesita comunicar, haga uso de ellos para llegar a sus mercados. Es importante. Ahora, nos visitan desde Monterrey. Yo creo que un baluarte importante de nuestro país, precisamente, es Monterrey, en el tema empresarial e industrial. Y es importante que incluso la publicidad sea uno de esos puntos neurálgicos que maneja una ciudad como Monterrey. Digo, yo, en mi personal punto de vista, me encanta la idea de que sean de otras ciudades donde empiecen a confluir o empiecen a explotarse iniciativas como esta, que no sea centralizado todo en la Ciudad de México, que es un punto de vista muy personal. Y creo que es una parte interesante que desde Monterrey llegue a una ciudad como León, que está precisamente en ese desarrollo. Me parece que tiene muchas áreas de oportunidad una ciudad como León, industriosa, lo sabemos, pero también con mucha capacidad de implementación de nuevas técnicas publicitarias, de muchas empresas que están naciendo. Evidentemente, el área digital ha potenciado mucho este aspecto. Pero, ¿por qué León? ¿Ustedes por qué se acercaron a León como ciudad, como un epicentro donde pudieran existir este tipo de eventos, en los que se pudieran dar el intercambio y, evidentemente, la recepción y el influyente de ideas? Bueno, sí, como tú lo mencionas, fue el darnos cuenta del interés que tiene la ciudad y del crecimiento que está teniendo en los últimos años. Estuvimos deliberando, junto con la Oficina de Convenciones y Visitantes de otras ciudades y del mismo León, qué ciudad sería la adecuada para recibir un evento de este índole. Definitivamente, por la conectividad que tiene la ciudad con los demás estados de su alrededor y de la República Mexicana, decidimos que sería lo mejor. Y ya teníamos muchas ganas de llevar a cabo el evento porque, además, la gente de León, tanto en el sector privado como en el público, nos había recibido muy bien desde hace un par de años. Estábamos deseosos ya de llevar a cabo aquí el evento. Y, pues, aquí lo tenemos ya listo. Lo estamos cocinando para este 2019, pero sí. Y, aparte, todas estas empresas nuevas que están con necesidad de comunicarse, empresas, industrias, el corredor industrial y demás, necesitan dar a conocer sus productos y necesitan innovaciones publicitarias. Correcto. Yo creo que una parte importante es el poder intercambiar. Creo que es uno de los grandes paradigmas, yo diría, del siglo XX que se rompieron. Porque anteriormente, hablo de los 50, 60, las empresas eran muy cerradas. Tenían mucho temor a que la competencia les copiara. Y creo que es una parte que se fue rompiendo. Y en este plano, siglo XXI, creo que es una muestra importante en el ámbito de la publicidad, como ese intercambio. Mencionábamos fuera del aire, le comentaba yo, que algo que me llamaba la atención es que la publicidad se da mucho para las cadenas de valor, agencias publicitarias que requieren, como mencionas, productos distintos. Y hay empresas para cada producto distinto. Hay empresas grandes que abarcan diferentes líneas de negocio, pero lo importante es que todas estas están expuestas, todas estas están a la vista. Y un evento de este tipo ayuda a las empresas, pero también a los participantes. Porque hay participantes que se conocen entre sí y comienzan también grandes oportunidades de negocio. Sí, y competidores. ¿Competidores? Fíjate, en los eventos de especialidad, por ejemplo, los competidores comparten su espacio juntos, uno con otro. Y esto, en vez de generar una discordia, genera una fuerza de la cual todos hacen uso. Porque el comprador de una empresa difícilmente va a tener a seis o siete competidores de un producto específico juntos ofreciéndole los beneficios y las características y los precios de manera que él pueda compararlos en un solo momento, en un solo lugar. Entonces, eso provoca la fuerza de todos, ¿no? Y la competitividad de todos, pues genera que él tenga mayor interés en asistir a una exposición. Así es. Una parte importante, estaremos muy pendientes de cómo se va desarrollando este evento en León. Yo quisiera también preguntarle, ¿Los retos que tiene la industria publicitaria? Esta es una parte que también nos llama mucho la atención. Una industria publicitaria que en algún momento estuvo muy dependiente de la industria del plástico, por ejemplo, ¿no? Sí. Una empresa publicitaria que estuvo a veces también muy dependiente de los medios masivos. Una empresa publicitaria que estaba muy dependiente de los esquemas tradicionales, ¿no? Esto va evolucionando. Las legislaciones en los países desarrollados comienzan a tener inclusive ya parámetros muy concretos en el uso de los plásticos, en el uso de las energías, en el uso... Entonces, todo esto implica retos nuevos para innovar, ¿no? Y la era digital de alguna manera vino también a Salvador a esta parte. ¿Dónde observan ustedes que la publicidad en México debe comenzar a evolucionar con mayor rapidez precisamente para atender estas exigencias del mundo moderno? Yo creo que lo que los publicistas necesitan hacer simplemente es apostarle a la calidad y a la profesionalización. Como tú dices, muchos países requieren ya estándares de calidad muy altos en los materiales que necesitas para imprimir, en fin. Entonces, ya no es tan fácil hacerlo al ahí se va, que es lo que hacíamos un poquito antes. No por ser mal hecho, sino porque no había... Es lo que se conocía. Entonces, pues hay que apostarle a los cursos, hay que apostarle a las certificaciones para que las empresas noten que tus productos son de calidad y que el plástico está perfectamente bien procesado, en el caso del plástico y demás. Y al respecto de la era digital, bueno, pues afrontarla, por ejemplo, en nuestra industria de los eventos. Yo platicaba con un par de sociólogos hace un par de semanas en Monterrey por qué de repente la tendencia a todas las exposiciones a nivel internacional fue a la baja, por ejemplo, en cuanto a visitantes. Mientras que en las ciudades como León, Mérida, Puebla, que no son estas ciudades que tenían esta tradición, como lo tiene Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, en las ciudades que te acabo de mencionar, Puebla, León, Mérida, los eventos fueron más a la alza. Entonces, los sociólogos decían, bueno, lo que pasa es que la misma queja de los organizados de eventos, es la misma queja que los padrecitos. La gente va menos a las misas, la misma queja que la gente de los cines, que ya la gente va menos a las cines porque ven las cosas por internet, etcétera, etcétera. Pero también decía algo muy serio. La gente no está dejando de creer, no están apartándose de su creencia, simplemente están apartándose del ir a un sitio en específico. Entonces, lo que tienes, hablando del valor que le ofreces en tu producto, lo que tienes que hacer en las experiencias que la gente vive cuando se desplaza a un sitio, es generarle algo que para ellos sea significativo. Porque, por ejemplo, hay gente que está dispuesta a viajar de una ciudad a otra, nada más para el cumpleaños, de la sobrina, etcétera. O sea, mientras la experiencia sea algo de calidad para ellos, algo muy importante para ellos, van a seguirse reuniendo. Entonces, en la industria del turismo de negocios, que es la que nosotros pertenecemos, el turismo de reuniones, las exposiciones deben de profesionalizarse y ofrecer experiencias de calidad. Y los mismos expositores, en el caso de la publicidad, productos de alta calidad, para que la experiencia del visitante sea realmente algo importante. Una experiencia, ¿no? Una experiencia importante. También es una parte importante ahora, y hablando del turismo de negocios propiamente, un desarrollo impresionante que ha tenido León en los últimos años. Yo creo que es una parte de una inercia que varios sectores de las diferentes industrias han aprovechado, en el sentido de que la ubicación de León les permite tener esa conectividad. En fin, ¿hacia dónde camina el turismo de negocios en México? ¿Dónde tú observas que comienza ese desarrollo, esa descentralización de puntos muy concretos, de tener Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y para de contar, a empezar a tener otros centros que confluyen este turismo de negocios? Mencionas ya León, mencionas Puebla. ¿Qué otras ciudades ves que empiezan a tener ese despunto? Bueno, Puebla, básicamente, por estar tan cerca de Ciudad de México, ya Ciudad de México está un poco colapsada en muchos aspectos. Sí, sí, sí. Entonces, de repente, Puebla es un destino alterno, cercano, con todas las facilidades para llevar a cabo eventos de alta especialidad. Mérida tiene lo mismo, ¿no? León está en la misma posición que Puebla. ¿Querétaro? Querétaro. Sí, Querétaro, definitivamente. Pero, digamos, el turismo de negocios da para rato. Primero, el ingreso principal de nuestro país, bueno, pues es el petróleo, pero yo como mexicano a la fecha no entiendo, no he visto en mi bolsillo. Eso no se refleja para nada. No, lo maneja el gobierno y eso yo no lo entiendo muy bien. El segundo, pues las remesas de nuestros connacionales, ¿no? Pero en el tercero está el turismo. Independientemente de quién traiga la bandera y de qué partido sea y de qué color, todo el mundo quiere visitar y conocer México. Entonces, esa gran fuerza que tenemos nosotros siendo parte del turismo de negocios, tenemos que seguirla explotando. Los expositores que generan turismo, que van a otras entidades, que se desplazan entre León, en Monterrey, Guadalajara, Puebla, Mérida, pues generan este movimiento económico del cual todos somos parte. Creo que es una industria importante y se dirige hacia seguir creciendo, porque es una industria que se fortalece cada vez. Porque el turismo de negocios, vas, haces tu negocio, tu convención, pero bien sabes que después de eso sales a cenar y te vas a pasear, que además México en todos sus lugares tiene miles de ofertas turísticas muy interesantes. Entonces, teníamos que seguir explotando esa... Yo creo que también una parte importante es que es un sector tan importante que ha tenido tanta forma que la especialización en el turismo de reuniones, en la organización de eventos masivos, también tiene ya una perspectiva muy concreta de desarrollo. La Madrid de Asociados creo que es una experiencia viva. Mi hermano por ahí también trabaja en algún centro de convenciones en la Ciudad de México. También me ha comentado cuál es la complejidad que muestra, y sobre todo la necesidad de que el mexicano se inserte en un mundo global, que se abra todavía más, que se especialice, que se profesionalice, y ahí es donde creo que entra un poco lo que mencionas. Y yo creo que es una labor importantísima. La Madrid de Asociados, digamos, cuál sería la experiencia fundamental en estos años que tienen de existencia. Porque además, creo que los... ¿Me dijiste 15 años más o menos? Sí. 15 años de experiencia. En 15 años del turismo de negocios tuvo una evolución impresionante. Sí, 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 justamente tuvimos que encontrar en nuestro mercado, tuvimos que profesionalizar a nuestro comprador, ¿no? Este, tuvimos que a veces aguantar temporadas horribles en Monterrey, pasó por épocas muy feas, donde de plano los clientes de repente nos decían, oye, yo te voy a ir a comprar un stand solo porque me has dado mucho negocio durante muchos años, pero sé perfectamente que este 2009, 2010 no voy a vender absolutamente nada. Pero me conviene que ustedes existan como centro de negocios. Me conviene seguir teniendo relación con ustedes. Sí. Entonces, hemos pasado de todo. Lo que sí he visto es empresas desaparecer y desaparecer. La experiencia es básicamente que le apuesten a la calidad. Las empresas que dan un buen servicio, que se esmeran en darle seguimiento a sus clientes, las empresas que tienen esta cercanía con, oye, ¿qué puedo hacer mejor por ti? Oye, es que si ya innovaron en Austria un nuevo proceso de calidad, oye, pues me voy a tomar la molestia al menos de leer, sino ir a tomar el curso, al menos voy a leer y voy a tratar de implementarlo en mi empresa para dártelo a ti, cliente, usuario final. Son las empresas que van caminando en el tiempo, que nos han acompañado como expositores y que están en proceso de crecer hacia las nuevas plazas que están justamente demandando sus servicios. Se van creando grandes familias, ¿no?, con el turismo de reuniones. Sí. Gracias, Camila. Bueno, Pedro Ramírez, de la Agencia La Madrid y Asociados, desde Monterrey a Nuevo León nos visitas y la verdad te agradezco muchísimo esta conversación. Estaremos muy pendientes del evento que realicen en León, el desarrollo que tenga, y por supuesto muy pendientes de lo que vaya desarrollándose. Es el próximo año, ¿verdad? El próximo año, yo creo que lo estaremos colocando en octubre, estamos trabajando ya las fechas, pero sí les tendremos un evento lleno de tecnología nueva, de información, de nuevas tendencias, para que puedan aquí también sus empresas. Excelente. Muy bien. Pues, Pedro, te agradezco muchísimo. Gracias a ti. Pedro Ramírez, La Madrid, de la Agencia Publicitaria La Madrid y Asociados, desde Monterrey a Nuevo León nos visita y estaremos muy contentos de estar siguiéndolos en las actividades que realicen en León. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti, gracias a todos. Vamos a corte, regresamos.